Latinoamérica Ambulante Hola, buenas tardes, buen viernes para todos. Acá arranca Latinoamérica Ambulante, programa producido y dirigido y conducido por trabajadores y trabajadoras de la vía pública. Bueno, el pueblo votó, ya decidió qué es lo que se hace, qué es lo que va a pasar en estos cuatro años que vengan. Lo hizo con bronca, por la falta de comida en la mesa, lo hizo por cansancio, porque había, bueno, funcionarios que no funcionaron, o sea, no fueron a buscar otro laburo como les pidió nuestra querida vicepresidenta. Y recién ante surda escuchaba las palabras de Cristina, que todo el tiempo estuvo diciendo lo que iba a pasar. Por supuesto, tenemos al FMI nuevamente en nuestro hogar, presionando por la deuda. Tenemos, o tuvimos, no sé si van a estar ahora en el ministerio, que no abrieron las puertas, una falta de compromiso total hacia el pueblo, para ayudar a las cooperativas, a las pymes. Tantos formularios que hemos llenado, papucha. Ni me acuerdo cuántos llené yo, pero nada, nada. Y la reacción de nuestro pueblo fue pegarse un tiro en el pie. Y bueno, ¿qué va a ser? El hartazgo, ¿no? El hartazgo y lo peor de nosotros mismos, ¿no? De defender a veces a un compañero que no nos respeta. Entonces, sí, el pueblo votó, se pegó un tiro en el pie. Y para caminar ahora va a tener que hacer un tratamiento muy largo. Y bueno, también darnos cuenta, ¿no? Que en estas elecciones nosotros, el pueblo, no fuimos la enfermedad de esto, ¿eh? Los pobres, los que votamos mal y tal, fue por enojo, sí. Pero fue a consecuencia de. Así que esas cosas hay que hacer una culpa. Hay que aprender en los próximos momentos de nuestra historia que van a venir. Aprender a escuchar, aprender a respetar nuestra historia, aprender a respetar nuestros derechos ganados, tanto sean los derechos humanos como los derechos laborales. Todo es volver a pensar y a volcar en eso en nuestras familias, que no todo fue tan fácil. Bueno, ahora tenemos estos personajes. Supongo que, bueno, ustedes saben que pasé por la estación de Once y estaba crónica TV con una pizarra, una especie de pizarra, donde decía, ¿qué querés que haga mi ley primero? Y todas las alternativas, privatizar, bajar la inflación, todos los papelitos, ¿no? Bueno, me preguntan a mí y yo digo, ¿nada? O sea, ¿cómo nada? ¿Nada? ¿Pero quién no va a hacer nada? Es Macri el que está. O sea, nosotros... O sea, el pueblo votó a alguien, pero de repente sale un buitre atrás y te dice, no, soy yo. O sea, que el león quedó convertido en el cazador cazado. ¿Qué va a hacer? A empezar a seguir viviendo, a resistir, como siempre, con alegría, creando comunidades donde nos podamos ir preparando para quizás otro encuentro. Dentro de dos años hay elecciones. Así que vamos a ver cómo nos preparamos más humanamente, ¿no? Bueno, quería también contarles que hay un taller de cerámica, hermoso taller de cerámica, que se llama Anatiri. Anoten, Anatiri. Hay una ceramista hermosa, persona, hermosa mujer, mamasa, que escribió algo que me gustó mucho y que... Bueno, yo le pedí permiso para poder leerlo. Y dice, ¿cómo se hace para seguir acá? Para levantarse y que no se te nuble el corazón. Darse cuenta que estamos rodeados de gente que elige un modelo de país donde se reivindica los años más duros y horrorosos de la historia, donde sus héroes son nuestros peores monstruos. Pero aunque hoy todo duela, acá estamos de pie, con la misma fuerza. La convicción que con los días la tristeza se convertirá en noble furia e infinito amor. Resistiremos como siempre supimos hacer, siendo trinchera, siendo aún más comunidad, siendo la oposición, siendo barro, raíz y memoria. Por eso, por nuestras abuelas, por los 30.000, por los nietos que faltan todavía, por las generaciones que vienen, por nuestra casa, tierra, por nuestros pueblos originarios, por el arte que salva. Es hermoso lo que escribió. Y también quería decirles que busquen a Natiri, a Natiri Cerámica. Y hay lindos encuentros que hacen ahí, en ese lugar precioso. Y termina diciendo, recuerden, el corazón, nunca a la derecha. Por eso vamos a escuchar ahora a León con la cigarra. Gracias, Dayana. Vamos a ver, esta versión va a ser bárbaro, ¿eh? Fíjense, con tres estrofas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí Y a mi propio entierro fui Y a mi propio entierro fui Solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Y de la oscuridad Y de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra La cigarra La cigarra Y este Bueno Escuchamos un tema Que nos hace Cuando se hizo un nudo En el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Y seguimos cantando Creando Encontrándonos Nosotros por Por este El espacio que tenemos En la asociación civil La Casa del Cebolla Tenemos un taller Al cual llamamos Taller Mishkiwasi Que significa Dulce casa O dulce hogar En En Quichua Y Ahí Creamos Como decía Mi La compañera Ceramista Creamos Una Especie de comunidad Donde nos juntamos Hablamos Creamos Y El barro Nos une Y Hacemos Esos Trabajos Que después Podemos Vender En Ferias También Como Regalos Empresariales Podemos Hacer Además De lo social Y de lo Comunitario Y de Abrazarnos En En Comunión ¿No? Este Podernos Ganar También Dinero Para Seguir Viviendo Aparte De aprender Ese Hermoso Oficio Que es El Alfarero Y La Alfarera También Tenemos Algunos Compañeros Que hacen Saumerios Nuestros Compañeros Vendedores Ambulantes De La Organización VAOS Que Muy Con un Laburo Muy Importante Este Logra Hacer Saumerios De muy Buena Calidad Pusieron El Nombre Aromar La Verdad Que Son Muy Ricos Muy Linos Cuando Los Vean Por Ahí Compren Los Tranquilos Y Tranquilas Que Van A Disfrutar De Un Aroma Muy Duradero Y Muy Lindo También Tenemos En la Organización Lula Da Silva Una Pastelería Riquísima Riquísima Yo he probado Los Alfajores De Maicena Los Alfajores De Chocolate Arte Muy Artesanalmente Preparados Con Con Este La Materia Prima De Primera Calidad Así que Compren Artesanales Cosas Artesanales Alimentos Utilitarios Ropa Confíen En El Artesano En Los Pequeños Productores Para Que Nosotros También Podamos Seguir Con Un Proyecto En Común Así que Bueno Llegó Mi Mi Compañero Elvis El Bicha Galera Así que Vamos a Seguir Compartiendo Con El Este Programita Que Está Dedicado A Los Trabajadores De La Vía Pública Y Hacia Ustedes Para Que Vean Y Sepan Que Los Que Estamos Ahí En La Calle Laburando También Tenemos Este Pequeño Lugarcito De Voz Para Que Nos Escuchen Bueno Así es Que Tengan Muy Buenas Tardes Yo Soy Elvis Chacarera Latinoamérica Ambulante Programa Realizado Producido Por Los Trabajadores Vida Pública Y Por La Casa El Cebolla Con Su Conductora Elsa Herrera Quien Les Estuvo Hablando Y Les Le Va Estar Hablando En Este Curso El Programa Y Bueno Aquí Estamos Señores oyentes Que Este Primero Vamos ¿Estás Bien? ¿Todo Bien? Sí Sí Por Ahora Todavía Estamos Bien Tenemos Unos Veinte Días Todavía De Cierta Tranquilidad Entonces Como dice Spinetta No hay Que Presufrir No hay Que Angustiarse Antes De Que Lleguen Pero Sí Pero Sí Como Un Guerrero Uno Se Va Empezando A Entrenar Para La Batalla Sí Son Épocas De Que Ya Vivimos Este Una Resistencia Que 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 Tiene Que Dar Más Que Nada Cultural ¿No? De Tratar De Quebrar Esa Horrible Grieta Que Que Nos Separa A los Argentinos Yo Lo que Decía Antes Nos Pegamos Un tiro En el Pie Para Caminar Ahora Vamos Tener Que Hacer Rehabilitación Co-oficiar Tras De Todo Eso La verdad Que nos pegamos Un tiro En el Pie Este Pero Bueno Hay que Hay que Seguir Y para Seguir Vamos a Escuchar Este Un tema Que me Recomendó Manu Manuel De Pompeya No Olvida Un compañerazo A ver Si Lo Escuchamos Que Se Se Llama Adonis Y Osain Del Monte El El Tema Es El Necio Que Siempre Bueno Lo Cantaba Silvio Rodríguez Y Ahora Bueno Vamos a Escuchar Esta Versión Muy Bien Gracias Adonis Para No Hacer De Mín Cono Pedazos Para Salvarme Entre Únicos E Impares Para Cederme Un Lugar En Su Paranazo Para Darme Un Rinconcito En Sus Altares Me Vienen A Convidar A Arrepentirme Me Vienen A Convidar A Que No Pierda Vienen A Convidar A Indefinirme Me Vienen A Convidar A Tanta Mierda Yo No Sé Lo Que Es El Destino Caminando Fui Lo Que Fui Hay Adiós Que Será Divino Yo Me Muero Como Vivir Yo Me Muero Como Vivir Yo Quiero Seguir Jugando A Lo Perdido Yo Quiero Ser A La Zurda Más Que Diestro Yo Quiero Hacer Un Congreso Del Unido Yo Quiero Rezar A Fondo Un Hijo Nuestro Dirán Que Pasó De Moda La Locura Dirán Que La Gente Es Mala Y No Merece Mas Yo Partiré Soñando Travesura Acaso Multiplicar Panes Y Peces Yo No Sé Lo Que Es El Destino Caminando Fui Lo Que Fui Hay Adiós Que Será Divino Yo Me Muero Como Vivi Yo Me Muero Como Vivi Yo Me Muero Como Vivi Si Dicen Que Me Arrastraran Por Sobre Roca Cuando La Revolución Se Venga Vago Que Machacaran Mis Manos Y Mi Boca Que Me Arrancaran Los Ojos Y El Badago Será Será Que La Necedad Parió Conmigo La Necedad De Lo Que Hoy Resulta Necio La Necedad De Asumir Al Enemigo La Necedad De Vivir Sin Tener Precio Yo No Sé Lo Que Es El Destino Caminando Fui Lo Que Fui Hay Adiós Que Será Divino Yo Me Muero Como Vivir Yo Me Muero Como Vivir Yo Me Muero Como Vivir Mira Yo Me Muero Como Vivir Sin Comentario Si Mañana Yo Me Muero Caramba Que Dios Me Guarde En Su Gloria Que Camine Mi Legado Que Se Comente Mi Historia Que Cuentan Que Cuando Un Silencio Aparecía Entre Dos Era Que Pasaba Un Ángel Milagroso Que Te Robaba La Voz Si Mañana Yo Me Muero Si Mañana Yo Me Muero Que Dios Me Guarde En Su Gloria Que Vele Vele Guile Y Aramá Y Amá Que Se Comente Mi Historia Yo 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 Un Besar Profundo Varón Entre Las Penas Sin Nombres La Esclavitud De Los Hombres Es La Gran Pena Del Mundo Si Mañana Yo Me Muero Que Dios Me Guarde En Su Gloria Abrázate Mundo Que Camine Mi Legado Que Camine Cocosay Que La historia que se escribe con sangre es la historia que no miente La que se cree en la calle, la que comente la miente La que se comente mi historia Y nosotros los rumberos la defenderemos siempre La que se comente mi historia Pa' que el mundo lo sepa, rumba hoy, rumba mañana, rumba siempre La que se comente mi historia ¡Osei! ¡Ah! ¡Mira! La que se comente mi historia La que se comente mi historia La que se comente mi historia Sin comentarios La que se comente mi historia Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba La que se comente mi historia La que se comente mi historia ¡Oye! ¡Que se comente! ¡Que se comente mi historia Yoruba, soy, soy loco mío ¡Tongo, Marabalí! La que se comente mi historia Radio Rebelde AM740 La radio de todos Todos los miércoles De 19 a 21 horas Llega Voces por la Ciudad Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber Con lo que necesitas difundir y te interesa Voces por la Ciudad Tu voz Conducción y Dirección General Daniel Aluni Recreo Todos los jueves a las 21 horas Hagamos un recreo En Radio Rebelde Elizabeth Machado te acompaña con las novedades Estrenos y datos curiosos sobre cine Series, teatro y algo más Recreo Jueves 21 horas por Radio Rebelde Recreo Los jueves a las 7 de la tarde Rebeldes por Malvinas Un programa que analiza la realidad Desde la óptica de la soberanía De nuestro pueblo argentino Rebeldes por Malvinas Jueves de 19 a 21 Para que seamos de una vez por todas Libres de toda dominación extranjera Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias También depende de vos Ante cualquier situación de maltrato Llama a la línea 102 La línea de las chicas y los chicos CENAF Ministerio de Desarrollo Social Argentina Presidencia Ya escuchás La Rebelde Ahora también nos podés ver Mirá la programación en vivo de AM740 en Youtube Nos buscás como Rebelde Radio 740 Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde Ya escuchás La Rebelde Ahora también nos podés ver Soy, soy lo que dejaron Soy todas las obras de lo que se robaron Bueno, acá recibimos Del querido compañero vikingo Bueno, gracias Dice que le gustaron las palabras de la intro Le gustó el tema de la cigarra de León Y dice, como decía don Arturo Jauretche El arte de nuestros enemigos Es entrintecernos Pueblos tristes no vencen Por eso venimos a luchar alegremente por el pueblo Y por la patria Que no decaiga, compas Les mando un enorme abrazo nacional Popular Metalero y militante Y también pone lo que dijo Eva La patria dejará de ser colonia Por la bandera flama Y mirá vos Flameará sobre sus ruinas Bueno, vikingo, gracias Acuérdense que una vez al mes Tenemos un viernes metalero Que lo va... No sé cómo se llama Cuando hay un día determinado Para determinados temas En un programa, ¿no? Este, tipo editorial Tipo revista No sé cómo se llama Columna Pero es como es todo metalero Ese viernes Sí, sí, sí Vamos a poner Latinoamérica Metalera Este, donde nuestros compañeros Quizá nos acompañen Que son vendedores ambulantes Y es que están Y tienen ganas de acompañarnos En ese viernes único Del mes Que vamos a escuchar Rock metalero Y desde que se nos fue Este, y odio Vamos a hacerlo Este, bueno Mientras podamos No, obvio, sí Ahí, bueno Saludo, vikingo querido Saludo a ti La vez pasada no llegué Estaba en... Por provincia de Buenos Aires Y no llegué hasta acá A tiempo Y hoy, este Saludo entonces a vikingo Que va a volver seguramente Con sus... Con las excelentes Con un excelente informe Se le dice informe también, ¿no? Como un programa de informe Yo aprendo un montón De, de, de Claro De, de En este caso de la música De la... De una parte de la música Que es la... La música pesada, ¿no? Heavy O el rock duro Es, en fin El folclore también Tiene su correlato De, digamos Conceptualmente Hay folcloristas Que se definen Como más heavy Este Por la temática Que abordan Porque cantan Cosas comprometidas Que no cantan Todos Todos Toda la gente De... No todos los músicos Son comprometidos En sus temáticas Hay algunos que son más Paisajistas, por ejemplo Que no está mal Este... Y eso comercialmente Funciona mejor Es más Yo... Me ha pasado a mí Y le ha pasado a colegas De... Desde el programa de radio Hasta peñas O cosas Que por ahí Sobre todo pasaba más antes No sé ahora Este... Te rebotaban Si vos cantabas Cosas comprometidas No querían No querían O sea Querían que cantaras Cosas Temas tradicionales Que... Que no está mal Canciones de amor En fin Es lo que siempre pasa ¿No? Es decir Lo más comprometido Consideran que no es Del gusto de toda la gente Y te censuran Te pasa que vas Cuando vas... Yo no sé No me pasa Este... Vas a una peña O un baile O no sé Qué sé yo Recital O no sé Sí, recital Y bueno Te vas a divertir Y un poquito A sacarte Lo que pese Decís Bueno Me voy a... Sí, sí, sí Me voy a poner Lleno de boludeo Sacarse la mufa Viste Cuando ves películas De acción Por ejemplo No querés Este... Hacerte problema Con la película De drama Que estás viendo Empezar a los lloriscos Se te hace un nuevo En la garganta No, bueno, sí Y terminás El chopper No, no, no Prefiero poner Películas de acción Viste Porque uno está así En eso En eso estamos Somos parecidos Yo también Todas las películas Que tengo Son todas de acción Aventura y fantasía O sea Sí, no, no, no Cuando miro películas No quiero saber nada De la realidad O sea Quiero que me Quiero escaparme De la realidad Yo creo que Paso por ahí El tema Claro Por ejemplo Ahora Bueno Yo puse Este tema De la cigarra Pero bueno No quedaba otra Que Que poner Linda versión Hermosa ¿Viste? Linda Sí, sí, sí Y esta última canción Que pasaste También Linda versión Sí Bueno Viste Manuel Bien Gracias En el tema Que me Diste ¿Vos sabés Tema Puedo llegar A poner? Bueno Ya tenía La cigarra ¿Viste? Pero Ahora Puse Esta Buenísima Manu Gracias Excelente Manu Bueno Estamos en comunicación Con Una cantante Que conocí hace poco Una cantante Ander Una cantante Así De circuito De los músicos Que La estamos peleando Emergentes Digamos Los que somos Emergentes Algunos somos músicos De la vía pública Otros no A ella me contará Si es también O fue música De la vía pública O es una parte De su actividad artística Ella se llama Mavis Y estamos en comunicación Con ella Hola Mavis Hola chicos ¿Cómo andan? ¿Qué tal Mavis? Te saluda Elsa Reina Por invitarme A esta dama No, no Por favor Gracias por estar Gracias por estar Sí Bueno Mavis no pudo Estar presencialmente Le cuento a los oyentes Por razones De fuerza mayor No pudo Entonces Está por vía telefónica Bueno En fin Contarles Esto es Latinoamérica Ambulante Se llama el programa Y es un programa Que es Una parte Está dedicada A la realidad Política Social Del país Y también A los trabajadores De la vía pública Vendedores Ambulantes Músicos Vos Has trabajado En la vía pública Mavis Sí Y ya empecé Cantando Los domingos En San Telmo Con mi parlantito Y haciendo rock Porque cantaba toda música Para que la gente Le guste Y que O sea que me quieran escuchar Siempre ¿No? Claro Después empecé A ir al Fuste Sí Que Es como Mi segunda casa Porque me sentía En mi casca La verdad Iba siempre A la parte De Cerere Claro He tenido He tenido Muchas Experiencias Lindas Ahí Porque Hay de todo ¿No? Como en todos lados Contá algunas Algunas especiales Que te acuerdes Unas muy especiales Yo estaba cantando Estaba terminando de cantar Un tema de Mola Certe Y Viene A ver No me había una pareja Que eran Artesanos Y Me deja algo En la cajita Donde yo dejaba Que la gente Colabore ¿No? Sí Porque yo soy Muy vergonchosa Y no No decía No hablaba O sea No decía No pedía la colaboración Sino que La gente Dejaba mi cajita Ahí Con mi Con mi Instagram Y ya está La gente Ya está bien Claro Y me dejaron Algo Ahí Y yo nada En ese momento No vi que era Cuando terminé De cantar La chica Y el chico Seguían ahí Y miro Miró la caja Y había Un grillo Hecho de Chala de Choclo Ah Mirá Artesanos La verdad Fue Algo Muy hermoso Porque La verdad Que en ese momento Me había pasado Muchas cosas juntas Y Uno a veces Pierde las ganas Y las fuerzas Para seguir Y más que Ir al subte A nieve Días de lluvia Ponerle bolsa Al equipo Y ir y venir Y bueno Que se termina la batería Y ese día Dije No Por algo me pasan Esas cosas ¿No? Es tan difícil Todo Que Que pasen esas cosas Era mágico En el subte Que bueno Que buena Que linda experiencia Muy parte Que buena Lo que contaste Si Ni me imaginaba Que ibas a contar Así que Elsa Que acá También Ella también Es artesana También se emocionó Está linda Sí Fue muy emocionante Sí Esos Este Bichitos O flores De chala Si se dice Chala ¿No? Sí Hay que humedecer Hay que humedecer La chala Hay que darle Forma Curvatura Es Es un laburito Bastante Impresionante En un ratito Lo hizo Al lado mío Mirándote Sí Porque viste Que tiene como Unas líneas Que esas Las hacen Las hacen Manual Sí Viste Está muy linda Qué bueno Bueno Muy bien Mavis Bueno Bueno Sí Decime Y bueno Además de La vía pública Más o menos Bueno Ahora vamos a escuchar Después de la entrevista Dos temas Que has mandado Y estuve escuchando Y si tu voz suena Muy parecida A la de Mon Laferte Yo Para mí Mon Laferte Es una de las cantantes Latinoamericanas Que más me gustan O sea Ay De las latinoamericanas Es una de las que más me gustan Es ella Y Tu voz se acerca mucho Así que Felicitaciones Porque es Pero la orquestación Me di cuenta Que era diferente Y eso me gustó también Sí 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 Es verdad Y está bueno Porque le da un toque Más personal Tal vez ¿No? ¿Es tu idea eso? Sí Sí Es como que Me gustó mucho Implementarlo En todas las Facetas En todas las ramas De la música No solo quedarme Con un estilo Sino hacer O cumbia O O rock También Sí Baladas También Salsa Bueno De todo ¿No? Excelente Bueno Bueno Contale a los oyentes Cómo te definís Como Mavis Definite Y Contale a la gente Cómo te encuentran Bueno En mi Instagram Me pueden encontrar Como Mavis Sí Punto Oficial Mavis Come corta Mavis Come corta En las redes sociales Y bueno El nombre Mavis Lo puse Porque bueno Siento que Es muy Se llama Se trata de Pájaro cantor ¿No? Que hay un pájaro Que canta libre Te vas Y Es libre O sea Pájaro cantor Perfecto Es sumada por eso Mavis Y bueno Hice dos Dos singles O sea Dos Feats Junto a Maxi La Champions Liga Sí Próximamente Vamos a hacer el tercero Que viene con dos Temas Bien Así que Estamos en Spotify También Como Mavis Sí Es tu falta de querer Y mi buena más Excelente Eso es lo que vamos a escuchar En un rato Y bueno Te agradecemos mucho Mavis Bueno Para la próxima Esperamos tu presencia Mavis Te volveremos a imitar Sí Cuando se Cuando se Digan Yo estaré ahí Hoy bueno Tuve un percance No, no Está bien Igual Este Habíamos He hecho un flyer Está tu carita Ahí Este No 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 Te lo mandó Elvis Qué mal No Quiero ver Todo 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 Te va a mandar el programa Después Por favor Bueno Viste Que a nosotros Nos cuesta Hacer los flyers ¿Ves? Te pedí a mi hija Y bueno Puso tu carita Y bueno El programa Qué sé yo Bueno Pero igual Después Te lo alcanzamos Dale Bueno Entonces De vuelta Mavis Punto Oficial En Instagram Mavis Punto Oficial O si no Sol Conti Que es mi nombre Verdadero Mi nombre Sol Conti Soy Conti Pero bueno Mi nombre artístico Es Mavis Y en Spotify Y en Youtube Te como Mavis También Perfecto Mavis Muchas gracias Y te volvemos a invitar Bueno Muchísimas gracias Hasta luego Vamos con las canciones Tayana Gracias Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Siendo mutilada Y tan pequeña Ay Vamos Vamos Ves Ves Me cuento De la Besar Ten piedad Y dime Por qué Por qué No, no, no Como fue Que me dejaste De llamar No, no No, no No, no Tanto falta de querer Esto es Maxi y la Champions Junto a Maynes Para todo el mundo Hace un mes sabía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me empurro pa' quitarme esa amargura Ven cuando me dan Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Oh, no, 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 no Tu tonta falta de querer ¿Qué es eso? Mavis Mavis, sí, sí Bueno, él dice Mavis Yo escuché Mavis Muy linda versión Tu tonta falta de querer Este Que Conocida por la versión de Mola Ferte Y la voz de esta chica Mavis Que se parece bastante Muy linda voz Pero con un estilo personal en la música Está bueno Está bueno Me gusta eso Aunque no sea totalmente una copia Sino que Y no, bueno Lo que pasa es que Este La cantante es chilena, ¿no? Chilena, sí Es súper comprometida Este Con todo Tiene un compromiso Me estaba acordando En estos días Me estaba acordando De Chile Y de ella También me estaba acordando Porque cuando fue El intento De arancelar la universidad La tremenda batalla Que dio el pueblo chileno Y también la Enorme represión Que recibió Y Mola Ferte Este Denunciando eso en público Pero vos fíjate Que Nos han avisado Nos han dicho No hagan eso Sí, sí Porque nosotros ¿Viste? Y estuvieron todos Este Contándonos Las películas Todo lo que tenían que pasar Para poder Ir a la universidad Todo lo que tienen que pagar Todo lo que Sí Y Y este Vinieron a avisar Miren que no Que no Y no Somos duros Bueno, no Hasta que no pasen Las cosas acá Este No No se entiende Es como que no le crina La gente Hay un sector De gente que es así Y es sector que ganó Que es el sector del odio El sector del odio Ganó esta vez Pero bueno Este Por suerte tenemos La música Y Tenemos la música Y este espacio El arte Los compañeros Que Este Como decía Hace un rato Nos Abrazamos Nos abrigamos Con el mate Este Con algo En la parrilla Este Bueno Eso A veces Eso es A veces El resistir Y no caer Y no caer En un lugar Donde es difícil De salir Que Que es la depresión El enojo Y que te puede Poner vulnerable ¿No? También A cualquier enfermedad Sí Claro Cuando uno Está Acompañado Organizado Acompañado Entre Bueno Entre Los nuestros Nosotros Sí 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 Claro Se siente mejor Se siente mejor Así es Así es Así es Bueno Latinoamérica Ambulante Por AM740 Todos los viernes 18-19 horas Este Recién estábamos acá Con una trabajadora De la vía pública Y también Que se estuvo presentando También este sábado Que pasó En la juntada De artistas Este Tuvo una excelente actuación Yo la vi en vivo Y ahí Anoté el teléfono Y todo Y hablamos Para que viniera Este programa Hoy Que no pudo Y la próxima vez La invitamos Vamos a escuchar La otra canción De Mavis Otra interpretación Esto Sigue siendo Latinoamericana Ambulante Si fue Amor Pues la verdad No hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás No me vas a convencer De que ahora sí Todo va a estar bien Hasta cuando Y seguirás pensando Que puedes llegar a pedir Sin nada dar Pues ahora No estaré esperando Vamos Mavis Mi buen amor Si no quieres Regresar Porque vuelves a buscarme Una vez más No me olvidas Que te dejo Una última noche Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil Para ti Alejarte por luego Y exigir Que te quiero Como si nada Nada No yo Sin tierra Con sentimiento Esto es Maxi y la Champions Después de todo Lo que tuve Que pasar Las terapias Los amores De mentiras Más mentiras Y ahora quieres Que te sea tu amiga Pues amigo Dime cómo Aburre esto Que siento Mi buen amor Parece fácil Para ti Alejarte Para luego Exigir Que te quiera Como si nada 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 Yo Sin tierra Y esto es Mavis Pa' que bailes Adiós Adiós Esto Mi buen amor Si no quieres Regresar Porque vuelves A buscarme Una vez más No me olvidas Que te dejo Una última noche Mi buen amor Bueno, estamos escuchando Mavis En Latinoamérica ambulante Bueno, linda, hermosa voz Y lindas versiones Sí, sí La vamos a conocer pronto Nosotros tenemos Bueno, cuatro minutitos Quería Recordarles A la gente Que no se escucha Y que Ya se acercan Las fiestas Si podemos Claro Comprar Un regalito Que sea Bueno, tengan en cuenta La mano del artesano Las horas De De Laburo Que Que se toma Para Hacer las cosas Lo mejor Que se puede Con Con poco Que se da maña ¿No? Que el artesano Lo que hace Es eso ¿No? Se da maña Pasa horas Creando A ver Cómo lo puedo Modificar A esto Cómo lo puedo Poner de acá Cómo va a gustar Cuál es la utilidad Este Tanto sea Para juguetes Villo Ropa Y pueden comprar Mates De la Casa de Cebolla ¿No? Mates Porque se estuvieron Haciendo mates ¿No? Sí Vamos a hacer mates Estamos haciendo mates Sí Bueno, pero no Este ya es Otro Otra venta Que es Para regalos Empresariales Así que Viste Estamos un poquito No, pero Vamos bien Vamos bien Estamos bien Eso Vamos bien Porque se nos está Reconociendo El laburo Este Que es capacitar Y producir Capacitación Y producción De utilitarios Y bueno Les quería recordar Eso Más té de cerámica Para que se acuerden Para que se acuerden Los oyentes Que por ahí no son Taller de cerámica Mishki Guasi De la Asociación Civil La Casa de Cebolla Ahí va Este También Les vuelvo a repetir Hay un grupo O una organización Que se llama Lula da Silva Que tiene pastelería Tiene Ah, mirá Hay una pastelería Te digo Qué bueno Riquísimo Este Muy bien Muy natural Altazanel Con este De la materia prima Muy cuidada Este Son esos sabores Que son los clásicos Viste Lo lindo De la pastelería Que hace esta organización Es que son los sabores clásicos Claro Que no te meten cualquiera Viste Sí, sí, sí Bueno Esto no No es exceso de nada Es lo justo Y son muy ricos Muy ricos Tanto sean Los alfajores de maicena Los de chocolate Las tartas de ricota Hasta Te digo Sándwiches Este De miga Así que Si quieren encargar Para las fiestas Bueno Está bueno decirlo a esta hora Porque esta es hora de merienda Así que a la gente le da gana No, no Pero viste que Hace falta Sí Este Que El trabajador Este Que se da maña Que quiere emprender Este Y producir Tenga la posibilidad De que le publiciten Las cosas Que hace Tanto También Los homerios De Baos Que se llaman Aromad Así que cuando los vean Cómprenlo Con suma tranquilidad Que les va a gustar mucho Perfecto Así que Nos vamos Elvis Nos vamos Entonces una canción ¿No? Nos vemos Con mancha de Rolando Que no Me van a sacar La primavera Hasta el viernes Hasta el viernes Gente Dicen que se viene Una tormenta Que la calle Está desierta Que tenemos Que dormir Dicen que el peligro Nos acecha Pero el peligro Son ellos Y por eso Hay que seguir Y en un abril Y cerrar Honraremos La muerte De los combatientes Pueden usar Sus armas Contra mí Contra todas Las flores Del jardín Pero no Detendrán La primavera De los combatientes 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 Gracias por ver el video.